Es un honor para nosotros asumir la presidencia pro-témpore de Mercosur. Es una etapa muy particular, lo veníamos diciendo. No solamente estamos articulando desde el sector de la cultura, sino que también y fundamentalmente estamos articulando desde el sector político, porque nosotros entendemos que la política tiene una centralidad, la cultura tiene una centralidad, pero las decisiones deben ser de tipo político. Y para eso estamos aquí todos nosotros, para imponer políticas culturales, que es la responsabilidad que nos han dado nuestros mandantes. Entendemos que la cultura lo abarca todo y entendemos que siendo constitutiva de identidad, es central y medular para todos los proyectos nacionales y latinoamericanos que llevamos adelante. Tenemos una oportunidad histórica porque hay un seguimiento de la relación en este ámbito de la cultura. Tenemos mucha buena oportunidad porque la continuidad de la relación ha reforzado las acciones, ha tornado las acciones más consecuentes, más fuertes. Brasil ahora en este momento tiene la ministra Ana de Holanda y el secretario Jorge Cusia. Una relación muy directa, muy personal también. ha permitido la firma de una serie de acuerdos en el área audiovisual de la economía creativa, que es uno de los temas comunes que tenemos los dos gobiernos trabajando mucho, y que sin ninguna duda es un tema que está en la pauta contemporánea de las políticas culturales. Se ha ido avanzando en construir, por un lado, un entramado de vínculos, tanto a nivel regional como bilateral, compartiendo buenas prácticas, pero definiendo también, construyendo de forma conjunta grandes orientaciones. Entonces en la región vamos trabajando a nivel de cultura, sustentados por una serie de conceptos, el de ciudadanía cultural, el de diversidad cultural, y el de la cultura como gran espacio de encuentro y de construcción, en forma transversal, de una sociedad. Nosotros en Argentina estamos convencidos que la cultura tiene una potencialidad en términos de inclusión, de generación de empleo y de desarrollo, son los ejes con los que estamos llevando adelante las políticas en nuestro país. Por supuesto, nos parece realmente un punto, un salto cualitativo, el acordar la prioridad en la agenda de trabajo de los ministros del Mercosur, ese eje como un eje, digamos, de avance y de profundización de los cambios.